Bueno, muy buenos días. La verdad, un gusto enorme tener acá en el despacho a Germán, la OA y a Chiches y Colones. Esto significa que, bueno, y saludarte a vos, Guille, no te quiero dejar afuera como director de turismo. Vamos a tener el Rally Federal, después de haber pasado una temporada y media sin que vinieran. Tenemos la suerte de poder en septiembre, el 24, el 25 y el 26 de septiembre, tener al Rally Federal acá en Arrecifes nuevamente, desde ya que con todos los protocolos permitidos. Así que para nosotros es una alegría enorme volver en forma paulatina a tener los diferentes eventos que estaba acostumbrado a Arrecifes y por ende la zona que venga el Rally Federal, donde hay más de 80 pilotos y que, bueno, van a recorrer gran parte del distrito, los caminos rurales. Ahora Chiches seguramente le va a especificar el shutdown y un montón de cositas nuevas que va a haber acá en Arrecifes. Así que agradecerle tanto a Chiches como a Germán que esto se hace posible gracias a la buena predisposición de ellos y, bueno, y desde ya todo el equipo municipal que también colabora y que hace posible que el Rally Federal esté nuevamente acá en Arrecifes, cuna de campeones. Ahora agarralo a Chiches que te explique a Germán. Sí, en principio a Germán, ¿por qué significa, luego del éxito que tuvo Rally en Arrecifes, el último, volver nuevamente en una ciudad tan tuerca como se denomina cuna de campeones? ¿Qué tal? Buenos días a todos. Nada, lo que significa es corazón de Rally, corazón de automovilismo. Lo dije en su oportunidad cuando volvimos después de veintitantos de años a Arrecifes que estar acá con el Federal es importantísimo para nosotros. Sabemos lo que se mueve y sabemos lo que es volver a una ciudad como Arrecifes. Así que desde ya agradecido a Olaeta, a todas las partes del municipio en los cuales nos agasajan de nuevo. Y nada, es un clásico, con pocos rallies a Arrecifes, pero realmente lo que significa para los pilotos es como volver a un clásico. Así que eternamente agradecidos y muy contentos de volver este año. Bueno, Chiche, queremos saber un poco los arrecifes, ¿no? ¿Cómo va a ser este nuevo rally? Parecido al último, los primes se van a cambiar, va a haber otras zonas, el shutdown fue un éxito también en el inicio del último rally. Contanos un poco cómo van a ser las perspectivas, ¿qué tienen pensado para hacer? Si ya está todo confirmado, si está trabajando en este proyecto. Bueno, buenos días para todos. En primera instancia lo que yo quiero es agradecer a Olaeta, al gobierno actual, por permitirnos estar presentes nuevamente. El esfuerzo que ellos hacen es muy importante y es para agradecerlo. Como también a Germán Lagoa por confiar en el rally federal de vuelta en Arrecifes. Entonces, a ellos es el agradecimiento y a toda la gente del municipio que trabaja intensamente. Con respecto al tema de lo que vamos a recorrer, va a haber varias variantes con respecto a lo que fue el año pasado. Si para un día viernes vamos a tener un shutdown muy lindo, muy intenso, muy intenso para los pilotos y muy lindo para el público que lo pueda apreciar a través del río, que va a estar designado en el camino de los puentes. Y bueno, otra cosa que estuvo muy lindo el año pasado y este año esperamos repetirlo, va a ser un nocturno el día viernes. También va a ser algo que es muy novedoso y vamos a cambiar algunos trayectos. Y para lo que es el día sábado vamos a tener dos prime, muy distinto a lo que fue el año pasado, que va a estar también en lo que llevamos en la ruta 51 hacia el lado de Carlos Gareco. Y para el día domingo vamos a repetir lo que era el tradicional y muy apreciado por todos los pilotos, que es el prime del molino. Y uno nuevo que vamos a hacer todo a través de lo que es TOD, toda la parte de la blanqueada, también muy intenso. Y bueno, gracias a todo este recorrido, creo que Arrecifre va a poder contar con puntaje y medio para todos los pilotos. Así que eso nos va a asegurar una gran cantidad de autos. Bueno, Germán, contanos un poco la organización. Seguramente, bueno, ahí no hay mucho tiempo, pero bueno, todavía faltan unas semanitas como para retornar. Seguramente ya se van a ir instalando aquí en nuestra ciudad para ir realizando toda la organización, ¿no? Sí, tal cual. Más que nada tenemos tranquilidad porque Arrecifre cuenta con un montón de herramientas para darnos la tranquilidad de que está todo bien. Siempre toda la parte de los pranks y lo que es la organización en sí, de lo que es la carrera, lo tenemos a Chiche, que es corredor nuestro y aparte es un gran organizador. Es como que descansamos en él la tranquilidad. Así que nada, creo que te diría que ya tiene todo muy estructurado y muy armado. Lo único que nos queda es que nos combinen en la parte operativa, los horarios y toda esa parte que le hace el CRODEM. Pero estamos por demás de tranquilos que sin duda va a ser un rally fantástico como Arrecifre no tiene acostumbrado. Bueno, Guillermo, trabajando en el área de turismo realmente conforme con esta vuelta del rally y bueno, has gestionado, has trabajado, fuiste un mirar importante también como para que el rally vuelva a Arrecifre, ¿no? Sin duda, Eduardo, sin duda un día de mucha felicidad para mí desde el área de turismo porque nosotros lo que buscamos permanentemente es generar acciones que permitan que la gente venga a Arrecifre y no dudamos que en este caso va a colapsar la hotelería, seguramente se van a alquilar quintas privadas, casas que ya convenientemente iremos publicitando, pero un día, les decía, de gran felicidad por volver a tener este rally federal que tantas satisfacciones nos ha dado. Y bueno, el agradecimiento de siempre al Intendente por acompañarnos muchas veces en estas cosas que le pedimos que nos acompañe, está siempre presente. A Chiche, que es parte nuestra, lo tomamos como un integrante más de nuestro gabinete para trabajar en el rally, a Germán, que hace muchísimo y ha mejorado mucho todo lo que es la organización de rally. Y por supuesto, al trabajo invisible de la gente del Obrador Municipal, de Neco, de Guille, Bultón y del Negro Bolaña, que nos permiten tener los trazados de forma que los pilotos lo disfruten y que el público fundamentalmente esté disfrutando un espectáculo, pero con mucha seguridad. Así que vamos a tener la rampa el viernes, el superespecial del viernes casi seguramente televisado también. Así que muy, muy lindo todo. Esperemos que comiencen a transcurrir los días para encontrarnos con esa fecha. Javier, confirmar un rally en tres semanas quiere decir que, bueno, todo el recorrido del partido está en forma impecable, porque de no ser así, en tres semanas es imposible de acomodar todos los caminos, ¿no?, para que transite un rally. Sí, bien vos lo decís, tenemos la suerte de servicios generales, todos estos años viene a ser un mantenimiento muy importante de los caminos rurales. Y, bueno, se utiliza la verdad de la maquinaria para darle la última perfiladita y creo que la gente de Arrecife lo va a poder disfrutar y aparte la gente que venga de afuera se va a encontrar con un río y una belleza que cada vez se luce más en nuestro residuo. Me parece que va a estar muy bueno para volver a generar el miniturismo que estábamos acostumbrados y que debido a la pandemia tuvo que relegarse un poquito. Y me parece que viene muy bien también para la materia de comerciantes, restaurantes, hoteles, que le dan nuevamente un impulso de la cual venían un poco fatigados desde este año y medio. Así que creo que va a ser una gran alegría, una gran fiesta para todos y, como digo, respetando los protocolos que estamos acostumbrados y llegando a este rally federal que en un momento, como bien decía Germán y Chiche, tardó 25 años para volver a Arrecifes y que, bueno, se nos había hecho una costumbre volvamos a tenerlo y sabemos que los pilotos se ponen muy felices cuando vienen a Arrecifes y la pasan muy bien, sobre todo porque el circuito y todo el recorrido es especial. Entonces, los esperamos a todos los televidentes, decirles que estén atentos porque, bueno, va a ser una gran fiesta y lo queremos tener acá. Muchísimas gracias. Bueno, el punto final fue el fin de semana por una prueba realmente de pilotos que fue un éxito lo del costanero en el día de ayer donde, cuando ya algo de público, 350 personas aproximadamente, fue todo normal y se llevó a cabo dos jornadas realmente espectaculares. Y, bueno, en cada búsqueda, la verdad que felicitar a Arrecifes Automóvil Club por cómo lo hizo, cómo lo llevó a cabo y presentando, como le digo, los protocolos. Los vimos, vamos a plantear en el rally federal y también aprovecho a decir que en cortito tiempo, los primeros días de septiembre, va a empezar el torneo de fútbol en Arrecifes para poder tener también el fútbol, otra pata del deporte, funcionando y que todo de manera paulatina vuelva a la normalidad. Bueno, Tiche, para la forma de pedirnos, también en lo que es la parte deportiva, bien de ganar, ustedes vienen con un buen nivel y seguramente se van a comprar algunos pilotos más de nuestra ciudad, como llegas acostumbrado en el rally de Arrecifes, que se incremente el parque, no con nosotros, con pilotos locales. Ok, sí, sí, por supuesto, bueno, venimos con Jorge teniendo un buen nivel, Jorge realmente está inspirado. Ahora, este fin de semana vamos a participar en la localidad de Rauch, también un rally que hace otra federación, que es el Marisierra, pero sobre Arrecifes ya hay varios pilotos que seguramente ya están, me han confirmado a mí que van a estar presentes y que vamos a tener, como todos los años, una gran cantidad de pilotos de Arrecifes, ¿no? Así que muy contento con eso, el parque creo que va a ser interesante. Y déjame destacar que hoy preguntaste por el tema de los caminos y, bueno, es notable el trabajo que la municipalidad viene haciendo en los caminos, ya que todos los que yo recorrí estaban en modo impecable, una cosa realmente que a veces es sorprendente, que te metas en caminos que son insólitos, pero la municipalidad los tiene impecables, así que por eso las tres semanas alcanzan como para poder, organizar lo que es el circuito y los caminos. Así que a eso hay que agradecerle. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, por ser que hubo despedida, solamente algo como para hacer a los arrecifes en vista de esta visita del rally federal. No, particularmente siempre es agradecimiento. Sabemos muy bien los destinos y los lugares que vamos con el rally federal. Así que nada, agradecerle. Hoy se me escapó un gran ladero y acompañante de todo este rally desde la vuelta, que fue el Negro Grania. Acoplarme a lo que dice Chiche. Siempre es mucho más fácil cuando tenés una ciudad ordenada, con caminos rurales ordenados. Se nota que la gente de campo acá debe estar muy contenta, porque lo nuestro es solamente hacer retoques en el modo que encontramos. Así que nada, agradecimiento al Intendente, a la comisión que siempre se arma organizadora del rally, a Guillermo de Giovanni, que siempre nos atiende tan bien. Lo sentimos como parte de uno. O sea, llegar acá es sentirse estar en casa. Así que creemos que vamos a tener un gran espectáculo, que se van a sumar muchos pilotos que me han llamado a Recifeños para correr. Así que nada, esta carrera siempre está condenada a que salga todo bien, como en los años anteriores, a disfrutarla y que la gente la pueda disfrutar. Así que de parte de la Asociación Federal del Rally, muchísimas gracias a toda la gente de Recife. Bueno, Guillermo, también para detener la norma de la final de este puntapié inicial del Rally y Maracuil. Eduardo, nos está faltando una pata importante aquí en esta mesa, como es la presencia de quien oficia de club organizador en esta fecha, que es el Arrecifes Automóvil Club. Vos recién mencionabas la jornada de ayer. Realmente da gusto cómo pudieron cumplir el protocolo que se le asignó ayer para el automovilismo zonal, para la vuelta al autódromo de la gente, del espectador. Cumplieron muy bien con esa expectativa, la carrera se desarrolló muy bien. Y por supuesto ponen su casa a disposición de esta organización en el circuito costanero. Se va a realizar la inscripción, se va a realizar todo el parque cerrado y también, por supuesto, el parque de asistencia, para lo cual, parecido a lo de los caminos rurales, ¿no? No tienen que trabajar mucho para presentarlo, porque ya está muy bien presentado, como todo el año. Ayer funcionó muy bien. Hubo una... Nos preocupaba en algún momento que alcanzara la cantidad de boxes para el parque de asistencia. Ayer pusieron en práctica un nuevo sistema de... Agrandaron el parque de asistencia, los boxes en este caso. Así que Daniel Albert y con toda su gente han laburado muchísimo y ya están trabajando también para ser un pilar importantísimo de esta nueva realización.